al mundo pues mira que la caixa hace más de cinco o seis meses y dado la baja al tarjeta débito que es ésta y aquí tengo los comprobantes de los ocho meses y aquí es la cancelación de la visa si lo veis 8 del 2 del 2021 y aquí es la del vídeo los comprobantes si acaso dijeron que me ingresaron y tal pues yo no me ingresaron nada desde aquí lo culpo por un robo de mi fortuna de mi riqueza y por la tema de la caixa me faltan dos meses del pago me faltan dos meses del pago de 100 euros 100 euros si ella está mafiosa aún me está enganchando mi corazón me pene pues que cobre 200 euros y que me que me grisa la mejor me riqueza en la única cuenta de la biblia donde se me ingresan los salarios de mafrigésis y lo culpo